bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como se dieron de cuenta vamos a hablar del niño tommy que se volvió un crack y es una historia muy impresionante este crack sufre de una enfermedad en su ojo ahorita lo voy a estar presentando varios vídeos que son de la propiedad de él abajo en la descripción les voy a estar dejando el link para que visiten su canal pero es una locura sube vídeos de un minuto y se viralizaron hasta el cielo en serio es increíble sube por 10 minutos sube 100 mil personas las tienen 10 minutos o sea que es una locura quiero ser como ese crack ojalá tenga una entrevista personal con él tommy pasate por mi canal que es algo chiquito pero bueno así que vámonos con la historia de este crack y espero les guste hasta la próxima bye bye el millón de suscriptores que me gusta algo para esta celebración muy especial que mi mamá jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!